¡Mira, entra más en la de la lucha! ¡Basta! Hablemos de creatividad. Hola, ¿cómo estás? Espero estés increíble, que tengas muy bonita tarde, mañana, día, noche. El momento del día en el que estés viendo este video, vamos a hablar de un tema muy importante que creo que necesitamos darle un video para poder explicar qué significa ser creativo. Muchas veces y más en esta profesión del diseño gráfico y también voy a incluir a los artistas visuales. Es muy demandante el tema de la creatividad, de sacar contenido, más con las redes sociales. Sí, es una presión. No tengo la biblia porque ser creativo no es que sigas tal cual unos pasos, pero sí me gustaría compartirte algunos pasos que yo tomo, que me gusta hacer y que a lo mejor te pueden servir. Estás medio en el limbo con este tema. Punto número uno. Vamos a empezar organizando todas nuestras ideas. Si tienes que subir un gráfico hoy, que si el cliente ya se tardó, que necesitas subir una obra a redes sociales, que quieres hacer una ilustración, organiza tus ideas siempre. Ya sea que siempre lleves una libreta chiquita, hay unas de bolsillo o en tu celular, en el blog de notas. Escribir lo que se te venga a la mente en el momento en el que se te venga a la mente. Porque créeme que después de una o dos horas se te va a olvidar y a lo mejor era una idea increíble que pudiste explotarla, pero por no apuntarla, se nos borra. Punto número dos. Ve el mundo, ve tu alrededor. Tal cual. Un concepto tan sencillo que de ahí podemos sacar muchísimas cosas. Ve todo. El señor que esté al lado, que si está sonando la nariz, el pajarito que pasó, la mosca que te interrumpió, el señor de los camotes que está pasando. Y eso va a estimular más tus sensaciones. De ahí creo que todos o la mayoría sacamos nuestro arte, nuestro diseño porque la inspiración está en el mundo. Todo está influenciado con lo que vivimos día a día, lo que pasan en las noticias, lo que ves en YouTube, lo que platicas con tu amigo. Entonces es importante estar muy atento a eso y no dejar pasar. Punto número tres. Esto es algo que a mí me funciona bastante, el exagerar escenarios. Sea la situación por la que estés pasando, te voy a poner un ejemplo que pasó en mi vida y que de eso les hice una obra justamente. El contexto de esto es una ruptura amorosa, pero al momento de exagerarlo, de hacerlo más grande, nos da muchas posibilidades de explotarlo y eso hace que las obras tengan un poquito más de contenido. Las telenovelas lo hacen todo el tiempo, las series lo hacen todo el tiempo y viene el resultado. El resultado es que te quedas picada en esa serie o película. Punto número cuatro. La música. Al escuchar alguna canción que te guste mucho, puedes sacar una ilustración, puedes sacar un concepto, puedes escucharla muchas veces para entender qué dice la letra, para entender qué dice tu mente conforme al sonido, a lo que estás sintiendo en ese momento y en verdad cuando sientes, escuchas y pones atención a la música, pueden salir muchísimas obras. Punto número cinco. Compra materiales nuevos. Un día date una escapada a Lumen, date una escapada a tiendas de arte que estén en el centro y agarra materiales que usualmente no comprarías y al tener materiales nuevos, diferentes, te va a forzar a probarlos y el probarlos te va a forzar a crear algo distinto. Punto número seis. Trasos libres. Cuando te sientas en un bloqueo creativo, solamente haz trasos libres. Si eres muy cuadrado en que necesitas que todo lleve un orden, date chance de hacer trazos que no tengan explicación. ¿Cómo hacerlo? Vamos a probarlo. Ve por tu libreta, por tu lápiz, lo que sea y acompáñame. Este primer ejercicio se basa en hacer líneas, ya sean curvas, rectas, como te salgan. El chiste es hacer trazos libres. Una vez que termines, busca un color diferente y empieza a buscar formas. Esto nos va a forzar a investigar en qué otras cosas nuevas pueden salir. El siguiente ejercicio es uno de mis favoritos. Agarra acuarela, acrílico, lo que tengas, pero que sea pintura. Y empieza a hacer manchas en una hoja. Y con una pluma o un plumón, comienza a darle forma a esas manchas. Vas a ver que el resultado te va a encantar. Si nada de esto te funciona y ya lo intentaste y de verdad no logras conseguir una pintura, una ilustración o algo que te guste, descansa. Creo que es lo más difícil y lo es lo que menos pensamos como diseñadores o como artistas visuales. El descansar para nosotros muchas veces no existe porque es ¿cómo voy a dejar de hacer esto? La gente me tiene que seguir. El que estás viendo que otras personas suben contenido diario, que tú te estás quedando atrás, que suben videos dos, tres, cuatro, cinco a la semana. Miles de cosas. Es una presión que nosotros mismos nos hacemos. Debes de tener muy claro que cada persona es diferente, cada proceso es diferente. Yo no soy el mismo proceso del que tú me estás viendo o que el diseñador que ya tiene trayectoria de mil años. Date una semana, date dos, si quieres un mes entero. El chiste es que recuperes toda tu imaginación posible, que hagas otras cosas que no tengan nada que ver con el diseño o con las artes. Créeme, te lo digo por experiencia, ya lo pasé y te juro que funciona. Bueno, llegamos al último punto. Vamos a hablar de las páginas de Internet, Interest, Behance, Instagram. ¿Por qué lo dejo al final? Quiero que experimentes antes por tus propios recursos sin recurrir a otras influencias. Y ojo, porque no sean malas no quiere decir que tengas que plagiar una obra. Eso nunca lo hagas, por favor. Tomemos estas páginas como una inspiración. Una inspiración de último nivel, yo lo llamaría así, del último recurso que tengas. Tenemos que ser súper responsables en eso, tenemos que ser súper sinceros en nuestro propio arte, en nuestro estilo. Entonces, espero que te hayan servido todos estos puntos. Si tienes alguna pregunta, alguna cuestión, házmelo saber, ya sea por aquí, por los comentarios, por Instagram. Espero te ayude muchísimo este video. Te veo hasta la próxima. No olvides suscribirte a mi canal, seguirme en mis redes sociales. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!